Hola amigos de YouTube, hoy estamos en la continuación del primer episodio Osea el segundo, pues claro, no va a ser el primero Bueno, ahí se escucha en el ruido de fondo, en la cama esta que esta un poco vieja Un poco muy vieja, es que lleva 5 años tiene Pero como yo no duermo aquí, duermo en la casa de mi mamá Ahorita estoy en la casa de mi abuela Y por cierto, estoy grabando la continuación del video anterior que ya lo subí Desde el video va a ser mañana, pero decidí subirlo hoy Bueno, aquí he estado avanzando un poquito porque no se quedó donde la otra vez lo dejé Y bueno, creo que lo va a hacer un corte Porque verán que no se queda ahí donde estaba Verán que solo para que vean, se queda mucho más atrás Como unos, ve si ven, unos 3 minutos más atrás Bueno, bueno, ahora estoy de vuelta y ya estamos por donde lo dejé Aquí está Esta es la continuación Que pulsa y arrasa para mover Mucha imaginación Mucha imaginación Voy a ver a Gabriel 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 Oh yeah... Soñando todo QUE Como se mueve? Ayayay No te lo agreses no lo digo 6.3 Eso lo hará Ruben, eso lo hará Vamos a ver por aquí que hay una super cubri Y parece que no, así que vamos a bajar 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 Espera si voy a cerrar la puerta Porque Bueno pero si no están afuera Este Voy a poner paso para que me orino Ya vuelvo Bueno ya volví No No Vamos a ganar Oh man Esto haría para todos los perdidos Quiero que todos estuvieran ahí No te apetece Tienes que conocer a todos los miembros del super secreto Super legendario Order of the Stone No estaba diciendo que no fuera genial Estaba diciendo que sería genial No 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 Por cierto Si me quedo callado es porque estoy leyendo Ya Y voy a bajar un poco más para que me escuchen Bueno chicos, vamos a quedarnos enfocados Tenemos una competición para ganar Nunca ganamos Y este año tenemos a Ruben con nosotros Básicamente no tenemos la oportunidad Vaith Olivia ¿Qué? Un pequeño corte Un pequeño corte Un pequeño vaith Es todo lo que necesitamos Uy, creo que cada decisión que tome también Ellos lo recordarán Wow, entonces es importante La decisión que tome, tienen que leer bien No Aunque las que no pueden dejar de sol por el Enderman Tienes que entre no exotic Las que no están capaces Están describlando Y solo Tienes que cambien en la burbada La menor alegrada Es que Estamos tan preparados, no podemos perder, no podemos, trajela. Ya, ya está el cerdo. No, no, no. Preparación es... Jeringo. Eso es lo mismo. Un equipo en tres. Uno, dos, tres. ¡Tiempo! Ve hasta que al fin haya algo de acción. Estaba cansado de tanta animación. Igualito ni con las funciones. No es buenísimo. ¡Vamos! 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 ¡Que ahora pica! Pica, pica. Si tuviera un CPU super bueno ya haría una serie de malas. Ah, que subí vale, volviendo. Pero no es el caso. Mi CPU es una mierda. Que pena. Bien, si hiciera poner esto de portada pero como saben no puedo, no tengo una laptop ni nada Yo lo edito con el teléfono mismo Oh, Dios Lucas en los ocelotes Lucas en los ocelotes Los típicos que hacen bullying No entra Y ahora que tengo que hacer Vamos a ver que hay dentro del cofre Fuera bacán que hubiera una animación así cuando abres el cofre Como esta que si te pegas y en el Minecraft pegue Pero no, no, no se, no vale ¿Ves los vidrios de colores? Vamos a perder Nuestro diseño es mucho cooler Un Enderman gigante es mejor que una típica de la vida Sua diferencia de dificultades va a ser más alto que nuestro total Tenemos algo que no Los perdedores Probablemente deberíamos parar de mirar a ellos Ha, ha, ha Mira, es la orden de los perdedores Los perdedores cuando les ganan se van a acordar de esos perdedores, no Mira, ahí se pasa un carro Mira, después de que se ven y se muestran a Endercon Estás siendo un malo Tal vez no todos Endercon no permite No permite No permite No permite Estoy hablando de tu perdedores Me dice que es comida No, quieto ¿Qué es eso? Jesse dijo que quieto ¿Puedes escucharlo de nuevo? No sé No sé Maybe Stop wasting your time, Aiden We've got work to do You're lucky I'm busy Hey, Jesse Guys Hey, Petra How's the bill going? Only time will tell We're optimistic Hey, Petra I forgot to thank you for that nether star Hey, Lucas Not a problem Help these tools At the right price I'll help anyone If you need anything You know where to find me None of us know where to find you Exactly No hard feelings, guys If you're cool with Petra You're cool with us So why don't we just forget about all this And, you know Make this about how cool our builds are We're cool with Petra But you need to teach your friends some manners He's just trying to get in your head Well, have you heard the saying It's possible to be nice and win Sounds like something a loser would say Ladies and gentlemen Welcome to the EnderCon building competition The winners of this year's competition Will have their build featured at EnderCon The winners will also meet in person Gabriel the Warrior Ocelots 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 Whoa, handshake? We don't have a handshake We'll just make one up We'll call it the... Uh... The Builder Bump And just like that I'm nervous again Don't talk like that We can do this Just stick to the plan And everything will be fine This year the Dead Enders can't lose Look at the end of the construction Oh no! A firework dispenser! I'm so scared! Don't worry about your build Don't worry about ours Don't worry about your build Let's see what happens Now the moment of truth Here goes nothing Nothing will happen Let's see This looks so cool We'll win this for sure Got it, Ed This EnderCon is sweet Good call, Jesse Guys, people are looking at us Good build, man What? There it is Well, don't know that they were losers Les ganaron Les dieron en la trompa Oh no, Ruben's on fire Ruben, no, come back It was eight The lava's getting closer I'm gonna ruin the build Ruben's gonna get lost We've gotta do something But our build is about to go up in flames You guys stay and save the build On it We've gotta cover, Jesse Be careful We'll meet up with you at EnderCon 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 We'll meet up with you at EnderCon